En este ciclo de talleres que hemos presentado, creo que los temas que hemos elegido han sido de mucha aceptación más que todo para las personas. Muchas de ellas son voluntarias, entonces yo quisiera felicitarles en este día, que es Día Mundial del Voluntario, que estamos culminando con la última charla, que es Resiliencia, entonces felicitarles y pedirles siempre que estén al servicio de los demás.